No me dejé nomás, que con los madres Dios me mandó la clave Decir que loco, María se llama la madre de Dios Decir que loco, María se llama la madre de Dios Vamos a mano que estamos en la vida, señores Y ahora sí que estoy a gusto, y ahora sí que estoy a gusto Porque estoy cantando y bailando No me dejé nomás, que con los madres Dios me mandó la clave Decir que loco, María se llama la madre de Dios Decir que loco, María se llama la madre de Dios ¡Ale! 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 La quimien se está peinando ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Entre cocina y cocina Los cabecos con el oro Y el peinero de plata остina Arroyos a niños No me dejemos más Llegó los magros de la corazón Que si, que no, María se llama la madre de Dios Que si, que no, María se llama la madre de Dios Quiero pedir un fuerte aplauso para Cecilio, Bessy Está aquí con la que va a jugar con nosotros Un fuerte aplauso para Cecilio, Bessy, Bessy Un fuerte aplauso para Bebe, Bebe Y Bessy, Bessy Bueno, yo sabía que me gustan los que os lo debemos a nosotros Jesús, que todos tienen aunque os ha venido Así que comenta y hace muchas manos, vamos a hacer muchas manos Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche será Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche será Y ya viene el rey del mago, ya viene el rey del mago Y ya viene el rey del mago, ya viene la mar y morena No importa que me quiero por una barata de isla. Oh, la barata de isla. Cante, bérate, bérate, bérate. Ande, 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 la maripode de una. Ande, 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 que la noche pueda. Ande, 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 la maripode de una. Antes, antes, antes que la noche pueda y llevo tres horas cantando y ya sigo a porrones si quieres que no me vaya a fracas ya los poporones sacamos una silla para mi y otra para mis compañeros y los que tengan detrás que te pierden Ande, ande, ande la mariposa Ande, ande, ande que la noche pueda Ande, ande, ande la mariposa Ande, ande, ande la noche pueda